Las 15 criaturas más extrañas que existen en la Tierra. La Tierra es el hogar de una gran variedad de criaturas fascinantes y sorprendentes, desde los mamíferos más grandes hasta los insectos más pequeños. Sin embargo, algunas criaturas son tan extrañas y únicas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. ¿Quieres conocerlas? ¡Comencemos! 15. Okapi, la jirafa africana de rayas Empezamos nuestro viaje con el Okapi, una criatura que parece sacada de un mundo de fantasía. Este animal africano se asemeja a una jirafa con patas cortas y un pelaje a rayas, y su apariencia es tan única como inolvidable. Sin embargo, encontrar un Okapi en su entorno natural es una tarea desafiante, ya que se cree que solo quedan unos pocos miles en libertad. Así que si tienes la suerte de encontrarte uno, considera que eres un afortunado amigo de la naturaleza. 14. Orangután de Tapanuli, el tesoro de Sumatra En el puesto número 14 nos encontramos con el orangután de Tapanuli, una especie descubierta relativamente hace poquito en la isla de Sumatra. Lo que hace que esta especie sea aún más especial es su rara condición de ser el orangután más raro del mundo, con una población estimada de apenas 800 individuos. Estos orangutanes se distinguen por sus rostros distintivos y su pelaje más largo y rizado en comparación con otras especies de orangután. ¿Podrían sentir envidia a los otros orangutanes por su elegante pelaje? ¿Tú qué crees? 13. Narval, el unicornio del mar. Nos sumergimos en las gélidas aguas del Ártico para conocer al narval, una criatura que ha sido apodada el unicornio del mar, debido a su colmillo largo y recto que se extiende desde su mandíbula superior. A menudo se confunde este colmillo con un diente, pero en realidad es un colmillo modificado que puede crecer hasta impresionantes 3 metros de longitud. Los narvales con su aspecto mágico habitan en las frías aguas de Canadá, Groenlandia y Rusia, lo que hace que verlos en persona sea una tarea reservada para los amantes del frío y del espíritu aventurero acuático. 12. Pez piedra, maestro del camuflaje venenoso. Nos escabullimos en las aguas tropicales de Australia y el Pacífico Sur para descubrir al pez piedra, un maestro del camuflaje que se asemeja sorpresivamente a una roca o un trozo de coral. Pero su apariencia engañosa esconde un peligro real, ya que este pez posee espinas venenosas capaces de causar dolor intenso y envenenamiento en los humanos. Si alguna vez te aventuras a nadar en estas aguas, ten mucho cuidado al tocar cualquier cosa que parezca una roca. Podría ser un pez piedra enmascarado. 11. Kiwa irzuta, el cangrejo yeti. En el puesto número 11 nos metemos en las profundidades del gélido océano antártico. Para conocer al Kiwa irzuta, también conocido como el cangrejo yeti. Descubierto en 2005, este cangrejo se caracteriza por su apariencia peluda y blanca, que le ha valido su peculiar nombre. Su capacidad para sobrevivir en aguas extremadamente frías y profundas es verdaderamente sorprendente. Y aunque su apariencia podría sugerir que necesita una depilación, su pelaje juega un papel crucial en su supervivencia, ayudándolo a atrapar microorganismos en las corrientes de agua fría. 10. El pez Blob, una criatura de otro mundo. Nos sumergimos en las profundidades abismales del océano para descubrir al intrigante pez Blob, también conocido como pez gota. Su cuerpo gelatinoso y sin espinas, junto con su rostro que parece sacado de un dibujo animado, le otorgan una apariencia más propia de la ciencia ficción que de la realidad. Vive en las profundidades más oscuras del océano y se alimenta de pequeñas criaturas que flotan cerca de él. Si alguna vez has visto a Ditto en Pokémon, te sorprenderá saber que esta criatura podría haber sido su inspiración. 9. El Oxolote, el maestro de la regeneración. En el mundo acuático puedes conocer al Oxolote, un anfibio que posee la sorprendente habilidad de regenerar partes de su cuerpo, incluyendo extremidades, tejido nervioso e incluso órganos completos. Sí, has escuchado bien. Además de su capacidad de regeneración, el Oxolote tiene la habilidad única de respirar a través de sus branquias, convirtiéndolo en uno de los pocos animales que puede hacerlo. Si alguna vez has buscado al animal con superpoderes más extraño de todos, podrías haberlo encontrado en el Oxolote. También existe una especie de elemento que posee una característica singular. Su capacidad para transformar su color al ser activado es impresionante. Te invitamos a familiarizarte con él. Se trata del botón de suscríbete. ¿Te animas a experimentar? Simplemente presiónalo y observa cómo su tonalidad se modifica ante tus ojos. 8. LA BABOSA MARINA ESPAÑOLA, EL MAESTRO DEL ROBO GENÉTICO En el octavo lugar nos sumergimos en las aguas mediterráneas para conocer a la babosa marina española, una criatura única que posee la capacidad de robar los genes de otros organismos. Esta habilidad le permite tomar genes de las algas que consume y utilizarlos para su propio beneficio, incluyendo la producción de clorofila y la obtención de energía a través de la fotosíntesis. ¡Wow! Además de su ingenio biológico, esta babosa es conocida por ser inteligente y amigable con otras criaturas marinas, y para añadir un toque de singularidad, parece que también es amante del flamenco. ¡Olé! 7. EL MURCIÉLAGO NARIZ DE CERDO Explorador nocturno. Nos adentramos en el mundo de los murciélagos para conocer al murciélago nariz de cerdo, que se destaca por su distintiva nariz en forma de hoja. Esta estructura nasal peculiar no solo le permite detectar insectos y frutas en la oscuridad, sino que también posee una lengua extremadamente larga que utiliza para alimentarse. Además, este murciélago tiene la habilidad única de caminar sobre superficies planas, como las hojas de las plantas, lo que lo convierte en un explorador nocturno excepcionalmente versátil. Esta criatura me hizo acordar a cuando de niño decía murciégalo en vez de murciélago. ¡Ah, fuente de la eterna juventud! En las profundidades del océano descubriremos a la asombrosa medusa inmortal. A diferencia de la mayoría de las medusas, que tienen una vida útil limitada, esta especie tiene la capacidad de revertir su proceso de envejecimiento y volver a su estado juvenil. Puede hacerlo varias veces a lo largo de su vida, lo que le permite vivir indefinidamente, como si poseyera el secreto de la fuente de la eterna juventud en el mundo marino. 5. EL PEZ ROSADO CON MANOS Un hallazgo extraordinario En el quinto lugar nos dirigimos a las aguas poco profundas del sureste de Australia para descubrir una de las criaturas más desconocidas y sorprendentes. El pez rosado con manos, Brachioopsilus diantus. Este pez pertenece a la familia de los peces con manos y utiliza sus aletas para caminar en lugar de nadar, lo que lo hace único entre las especies de peces. Con una longitud de alrededor de 15 centímetros, este es un hallazgo extraordinario que permite a los biólogos estudiar y verificar la salud de las poblaciones de peces manos en estas comunidades marinas. Así que choca a esos cinco por esta noticia. 4. EL PULPO DUMBO Un personaje de Disney en la vida real. Nos encontramos una vez más en el océano para conocer al pulpo Dumbo. El peculiar pulpo se destaca por sus aletas en forma de orejas que se asemejan a las del famoso personaje de Disney. Estas aletas le permiten desplazarse por el fondo del mar y moverse con gracia en el agua. ¿Quién diría que los científicos que lo descubrieron podrían haber sido fanáticos del mundo Disney? 3. EL OJOLOTE ROSADO La joya mexicana en peligro. Y aquí ingresamos al top 3. Viajamos a México para descubrir una joya de la naturaleza, el ojolote rosado. Esta rara especie de ojolote se encuentra únicamente en un pequeño lago en México y se distingue por su color rosa brillante y sus branquias en forma de ramas. A pesar de su belleza, esta especie está en peligro crítico de extinción debido a la degradación de su hábitat, lo que hace que su conservación sea una prioridad urgente. 2. AI-AI, EL PRIMATE DE MADAGASCAR Viajamos a la isla de Madagascar, no la de dibujitos, sino la verdadera, para conocer al AI-AI, un primate con una apariencia extraordinaria. Este animal posee dedos largos y delgados que utiliza para encontrar insectos dentro de los árboles. Sin embargo, a pesar de su habilidad única, el AI-AI es considerado una criatura de mala suerte por algunos habitantes de Madagascar, lo que ha llevado a la persecución y el temor hacia esta especie única. ¿Tú crees que descendemos de los primates? Déjalo en los comentarios. 1. EL PEZ ABISAL, EL REY DE LAS PROFUNDIDADES Finalmente llegamos al puesto número 1, y en las profundidades abisales del océano, a más de mil metros de profundidad, nos encontramos con el pez abisal. Esta criatura posee una apariencia verdaderamente aterradora, con dientes afilados y piel traslúcida que se adapta a su entorno oscuro. Muchas especies de peces abisales cuentan con órganos bioluminescentes que utilizan para atraer presas o para comunicarse en las profundidades sin luz. Estos peces son verdaderamente los reyes de las profundidades oceánicas, donde pocos se aventuran a explorar, porque nuestro planeta está lleno de criaturas asombrosas y únicas, así que mira este video para seguir fascinándote con nuestro mundo.